señores ganaderos para el día de hoy viernes 31 de mayo les presentamos lote número 68 son ocho machos de ceba el peso total para ellos es de dos mil 740 kilos peso promedio para cada uno es de 343 kilos la base 7 mil pesos por kilo provenientes de puerto boyacá boyacá pesados a las 11 y 31 de la mañana lote número 68 ya tomando cuando i